Antes de empezar con el vídeo, si queréis un teléfono de calidad, tenéis el Red Magic 6 Pro, muy económico, 165 Hz de pantalla, tiene gatillos, tiene un ventilador incorporado, el último Snapdragon, va de maravilla, vale, ya tenía el 5G, ahora con el 6 Pro estoy enloquecido, así que, link en la descripción si estáis interesados y venga, vamos al lío. Que me mata Buenísima, joder, que buena Aru Vale, vámonos ya, vámonos ya Voy a poner a Nava de top 3, eh... me parece conocido por su culo Y... ¿y qué me enfata? Me enfata a Guasabo Sempiterno Ah, bueno, espera, 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 me enfata a Orland No, a Orland lo voy a subir, no, eh, pongo a top, ¿quién era mi top 2? Ya no me acuerdo Era Sancro, ¿no? Había dicho, no, ¿quién era mi top 2, te acuerdas? No Bueno, top 2 pongo a Orland, top 2 pongo a Orland Orland es un, es... sí, 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 no me acordaba de Orland Orland tiene una voz sexy, es guapo, morenito, ¿sabes? Es en plan guapetón Top 2, porque... mmm... tampoco lo veis mucho, Orland Top 2, Orland, seguro, segurísimo, Orland, tú estás ahí Atentos, chavales, se viene Insect Time A ver, un Insect para atrás, ¿no? Vaya cagada acabo de hacer Esto lo carrileamos en late, eh, no, no os preocupéis que esto se carrilea en late ¿Sin mirar? No, no, mirando Golazo No, me mató la torre, joder, ¿cuánto pega la torre, tío? Es que va a 6-4, ¿sabéis? Es que va a 6-4 Nah, hasta la vamos a perder No me voy a cabrear, porque... Porque te toca un equipo de mierda y es lo que pasa, ¿no? Y ya está, te ha tocado el equipo de mierda en esta partida, y ya está Jugar ofensivo, no tienes que jugar atrás No tengo a TV5 Bueno, mal Bananasus, crack Campeón ¡Mierda, el CES! ¿No? No lo había visto, tío, vaya error mío Estaba contento porque me llevé la kill Y bueno, me llevo la kill, bien Es primera sangre igualmente Yo le estoy preparando una ronda de mínimo 6 canjeos de personajes seguidos Muy bien, FBI, muchas gracias Pues avísame cuando lo vayas a hacer para banearte y quitarte los puntos Hemos perdido, hemos perdido Porque se pegan como monos Nada, nada Iros, 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 Iros ¿Por qué no pegan cuando salto yo, coño? ¿Es que no ven el mapa o qué? Ni un básico dieron Ni un gancho de latra, nada, nada, nada Ahora se pegan, pues yo me voy, yo me voy Porque ya me bajaron media vida Y va a venir el leasing y se va a matar a los dos Cuidado Ahora, uno menos ¡Otro menos! ¡Claro que sí, coño! Por ejemplo ¿Por qué un juego, un MOBA? ¿Vale? Que es conocido por todos Que hay 40 lameculos No sé si lo sabíais Pero hay ciudades del mundo Donde hay lameculos, ¿vale? ¿En qué consiste? La gente va por la calle Y hay gente sentada en una sillita Tiene un reposarrodillas también Para que el cliente no se tenga que agachar Entonces, cuando pasa un cliente Le dice Caballero, ¿quiere un servicio? Y el cliente le dice Sí o no Si es un sí Lo que tienes que hacer Es bajarte los pantalones Y te pasa la lengua por la raja del culo Pero Con la condición De que estés una semana sin ducharte Si no, no lo hacen ¿Vale? Digamos que es la élite de la élite Pues vale Pues esa gente juega a Wild Rift ¿Vale? Son los llamados lameculos Ay, Guconcito Guconcita de mierda, tío Joder, la cali de los huevos Joder, con el Gucon Es que malo, eh Chava, qué penada ¿Cómo vais abajo? Aguanta, cabrón Mátalo ¡Vamos! Sube el real Calculado Vete, vete, vete Que locura de partida, por favor Eh, que acabamos Acabamos, acabamos Minions 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 Macro game Macro game This is the macro game O sea, pégale No, no, burro No Buah, cabales De nada De nada Ay, la estamos cagando Con unas peleas tan tontas La estamos cagando Con unas peleas tan tontas Que me estoy cabreando Joder, macho Es que No te creo Dejamos a la Annie Mierda Holy shit Holy shit Motherfucker We Eh Olé Es que esto es macro game Es que esto es así El juego funciona así Macro game Os lo dije Os lo dije Se carrilea Vení a ver aquí rápido Es que Va Buah Venga, venga ahora Vamos, vamos 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 Y yo una crack es que no voy a la boca de la boca me voy a la mierda no me ves contra campeones enemigos inflijo 80 y en teoría no me mata yo sé que me mata, sí tranquila, mujer limpia rápido vamos, ¿dónde está la jeans? tío, que estoy mirando para ella ah, vale, si no tiene vida LOL joder yo no voy a pegar, eh, lo tengo claro es broma ojo que va, Lee Sin vale, ya vaqueo mi pare La cancha me actúa lo que va a pagar mi pare de hierar le trajan nexus lo que va a pagar la putra jajaja vada hehehe hehehe oh 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 no oh Stay positive. Stay positive.